Me quedé sin ti Y dejaré te ir, me quedé sin ti Que mi pieza fería en la cama vacía Me hablará de ti Ya no seré feliz Te recordaré Y del llanto preso buscaré los besos que yo no tendré Me quedé sin ti Llorando en la puerta con el alma muerta bajo el cielo gris Me quedé sin ti Con la fe perdida sin alternativas para ser feliz ¿Qué será de mí? Cuando esté durmiendo y mi cuerpo ardiendo despierte sin ti ¿A quién le haré el amor? Si no estás aquí Ahora que te fuiste yo me siento triste Me quedé sin ti Me quedé sin ti Y sé que te fuiste porque me quisiste y no lo comprendí Me quedé sin ti Porque fuiste un sueño hermoso y pequeño Y yo lo destruí Quisiera morir Porque sé que ahora llegarán las horas de eterno sufrir Y lleno de dolor No tendré valor Para soportar el frío del invierno amor Sin tu calor Sin tu calor Me quedé sin ti Me quedé sin ti Llorando en la puerta con el alma muerta bajo el cielo gris Me quedé sin ti Con la fe perdida sin alternativas para ser feliz ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Cuando esté durmiendo y mi cuerpo ardiendo despierte sin ti ¿A quién le haré el amor? Si no estás aquí Ahora que te fuiste yo me siento triste Me quedé sin ti ¿A quién le haré el amor? Si no estás aquí Si no estás aquí Ahora que te fuiste yo me siento triste Me quedé sin ti La 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 lai 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 Gracias por ver el video.